Los municipios podrán acceder de manera más directa a la compra de medicamentos para el Sistema Único de Salud. Así lo establece el decreto supremo aprobado en Gabinete Ministerial este miércoles. La diputada Valeria Silva destaca los beneficios que permitirá esta norma para la implementación del Seguro Universal. Este decreto lo que va a hacer es acortar el camino burocrático que hasta este momento los municipios tenían que recorrer para adquisiciones particularmente en el ámbito de los medicamentos. La ministra de Salud afirmó en pasados días que la compra de medicamentos se efectuará en base a criterios de transparencia y se podrán realizar las auditorías correspondientes en cualquier momento para evitar irregularidades.